La fuerza de la naturaleza provocó el desbordamiento del arroyo Topo Chico al tiempo que la basura y daños colaterales fueron visibles en el municipio de San Nicolás. Las lluvias continuaron durante todo el domingo. En el cruce de Avenida Las Puentes y Cristina Larralde, la intensidad de la corriente sorprendió a los vecinos quienes desde sus ventanas observaron la furia del cauce que dejó una cantidad considerable de desechos en el barandal que lo rodea. Por momentos, los negocios aledaños colocaron costales de arena para evitar daños en las instalaciones, como ya ha ocurrido en tormentas anteriores. En la colonia Francisco Villa, el servicio de electricidad se fue desde la madrugada y los reportes no fueron suficientes para que Comisión Federal de Electricidad reestableciera el suministro. Árboles caídos que obstruyeron vialidades como República Mexicana también fueron protagonistas, mientras que los cierres viales se mantuvieron en Fidel Velázquez, Jorge Treviño y sus alrededores. Los encharcamientos en prácticamente toda la localidad fueron la constante. El secretario de Desarrollo Humano, Daniel Carrillo, habló respecto a las inundaciones en principales avenidas que impidieron el acceso a los automovilistas. En la ciudad, te puedo adelantar que hasta ahorita no hay ningún reporte de personas lesionadas o personas que han perdido la vida. Tenemos saldo blanco, pero muchas zonas, muchas colonias que han reportado muchas inundaciones y son las que estamos recorriendo y en donde ya está en equipo del gobierno de San Nicolás apoyando a cada una de ellas. Los patrullajes continuarán en el municipio ante el pronóstico de que en las próximas horas el escenario también será complicado. Con imágenes de Eduardo Huerta, Telediario Alexandra Mao.